Hola, buenas tardes. Esta tarde vamos a hacer una demostración de la olla majefesa Isofer. Sirve para ocho comensales y es de seis litros. Y hay comidas de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y es de tradicional. Se puede hacer cocción tradicional programable, multifunción, programas diferentes y estilos de cocina. Tiene tradición confitados al vapor, a baja temperatura y incluye un libro con 40 recetas. Por lo tanto, quien no come es porque no quiere, porque facilidades nos dan. Bueno, ahora a ver, por aquí hay más cosas. Por aquí está la tapadera, lleva una rejilla, lleva otro recipiente, que es extraíble también, que sirve para hacer bizcochos y todo lo que se quiera. Y aquí también para hacer verduras si se quieren al vapor, porque se le puede poner la rejilla y eso. Bueno, ahora vamos a abrirla. A ver, la vamos a abrir. A ver, vamos a abrir de pie, porque si no, soy muy vejita. Soy pequeña y como soy pequeña, soy pequeña pero bien aprovechada. Aquí hay un recipiente que se ve que es para hacer las cosas, al vapor, el recetario, que es muy bonito. La tapadera, que es muy ligera, debe ser de estas modernas que hay y lleva una rejilla muy bonita y muy chulita. Y luego sirve hasta para escurridor de verdura. Este es el recipiente. La capacidad es de 6 litros y sirve de 6 a 8 comensales. Y ahora vamos a ver, este es un recipiente bastante grande con una rejilla. Lleva una rejilla, es muy ligero para poderlo fregar, no hay problema ninguno porque es de aluminio de este moderno, negro. La rejilla para si se quiere hacer algo que no toque al fondo. Las patitas para arriba. No, las patitas para abajo. Bueno, las patitas para abajo. Y ahora, esto. Esto es el cuerpo de la olla. Ponle la tapa. Que se enchufa. No, meterlo dentro. Tienes que quitar esto. Espérate, ¿hay algo más dentro? No. Lo ponemos dentro. Venga, ponla. Y entonces se tapa y va bien porque al ser transparente, pues se va vigilando la comida todo el rato como se quiere. Va para el sofrito, vapor, legumbres y arroz. Aquí el manual y luego lleva las teclas de inicio, tiempo, menú y la de encendido y apagado. Con 40 recetas y aparte también las que una se quiere inventar. Lleva este accesorio que es muy bueno, que es para el vapor y no pesa nada, que es de un plástico fuerte y bastante resistente. Sirve para todo. Para todo no, para el vapor. Bueno, para el vapor y para si no quieres poner cosas de vapor. Y ahora vas a enseñar el libro de recetas. Y ahora el libro de recetas que está aquí. A ver, enséñalo. Aquí tenemos al recetario. A ver, enseña alguna receta. A ver. Mira. Menos mal que me he puesto las gafas porque veo menos que pepeleches. Crema de calabaza. ¿Qué más? Crema de legumbres. Sopa de pescado. Arroz chaufa. Es peguano. Ah, pues era peguano. Yo nunca le he oído chaufa. Porque no eres peguana. Asopao. No sé dónde es. Qué curioso, ¿no? Asopao. Sí. Arroz con truto. Arroz con puto. ¿No, truto? No, ¿y dónde será eso? Ay, no lo sé. Un empato confitado. Un empato confitado, sí. Arroz con curry. O sea, ya no sé más conocido. Arroz con pollo. Piso de verduras. Venga, vete otra parte de ahí. ¿Qué pone? Alucas con bacalao. Otra parte, venga. Bacalao confitado. Ya vean, de las últimas. Fernanda Almendra. Fernanda Almendra. Fernanda, este se va a los domingos. Claro. Aquí está cómo explica cómo va todo cuando se tiene que encender. Y eso, los tiempos que hay que poner para las cosas. Y luego lleva el recetario que lleva con las banderas de diferentes países. Y están. El índice de diferentes países. Aunque lleva el libro de instrucciones, también trae el libro de recetas. De cómo van las instrucciones. El manual al principio de cómo se deben de poner las cosas. Y luego lleva de todo. Lleva sopas, cremas y purés. Arroces, patatas, verduras y legumbres. Pescados y mariscos. Carnes y aves. Postres. Y entonces, como es internacional, van también las banderitas pequeñas de diferentes países. Porque son recetas internacionales. Porque son recetas internacionales. De cada país. De cada país. A ver. Y lleva lo más novedoso. ¿Qué te ha parecido la olla? Es preciosa. Preciosa, preciosa. Y lo bueno que tiene es que no pesa. Bueno, el cuerpo sí pesa lo suyo. Porque claro, tiene que llevarle eso. Pero la tapadera y todo no pesa mucho. Atención, superficie caliente. Cuando vamos a hacer una receta, te dicen lo que tienes que poner y todo. Y elegir los tiempos y todo. Por ejemplo, el de las patatas revolconas. Que es bastante española. Y así hay varias. Pisto de verduras. Que ahora va bien por el verano. ¿Sí? Nos ponemos un poco a raya. Al menos yo.